Bien, ¿te recuerdas? Vamos a ver. La canela es la media oscura. La canela es la música. Omar. Omar, la puerta, Omar. Omar, la puerta. 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Venga, señor. Para eso, para aquí. Si, claro. Cuidado aquí, con la puerta. Ah, pero no estamos ya todavía Yo 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 Yo